Un saludo a todos los palientes, oye, la gente está buena, pero vamos arriba, muñeca, que se ponga ¡Un saludo! ¡Fuerza! ¡No, no, no! ¡Vamos aquí! ¡Ale, go! ¡Tapi! 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 ¡Ale, go! 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 ¡ Y que queremos Suéltala Muchos Vuelve Loja 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 Este es un perreá, pega sin motivación. Este es un perreá, vega sin motivación. Este es un perreá. ¿Dónde están estas mujeres eléctricas hoy aquí? ¿Dónde están las eléctricas? Duro, 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 duro. Esa parte de la canción es la que a mí me gusta, señora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!